Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vemos un ejercicio, cuando nos toque al examen de ayudantía o examen con la ingeniera? ¿Qué es lo que hago en cualquier modelo de examen? Primero, yo debo leer el enunciado y debo saber interpretar, ¿cuál es costo fijo por inmueble? ¿Cuál es interés? ¿Cuál es mano de obra? ¿Cuál es impuesto? Y demás. Entonces, hoy día vamos a hacer lo que es el buen gusto. Lo primero que hago, a ver, vamos a empezar a leer de amor. Me dice, el restaurante del buen gusto decide implementar un nuevo plato de comida para el cual el presupuesto por el chef y propone las siguientes opciones, langostino, charque y lomo asado. ¿Qué más me dice? Cuyos precios son un 20% por encima de los costos. Muy bien. Además, se desea hacer un análisis de costos, el cual se detalla a continuación. Como pueden ver, por el momento, por el momento, toda esta parte de acá que me dio el enunciado no me sirve para nada, porque para comenzar a sacar los costos fijos, esto no me sirve. En cualquier examen les va a dar una pequeña introducción, puede que diga, no sé, llegó el día de la votación, los estudiantes van a ir a votar al módulo 225, porque tanto, tanto, su historia, su historia. Una pequeña introducción que no sirve para nada, siempre les va a dar el enunciado. Todo comienza a partir de aquí. ¿Qué me dice la parte de acá? Por la adquisición de un inmueble el 07 del 07 del 2017, a un precio de 35 mil dólares, el cual sufre una depreciación constante del 2%. Sin embargo, bueno, hasta acá. Esta parte de acá, ¿qué tipo de costo fijo sería? Me pregunto. Costo fijo por inmueble. Costo fijo por inmueble. ¿Cuál es la primera compañera que dijo? ¿Su nombre? Sara Quevedo. Ya, este, dejaré anotarla a Sara Quevedo como participación. Muy bien, era costo fijo por inmueble. ¿Qué más me dice el enunciado? Sin embargo, desde esa fecha no se han cancelado los impuestos, siendo un monto de 500 bolivianos con un interés de 1,5 y la multa de 50 bolivianos. ¿Qué tipo de costo fijo sería este acá? Costo fijo por inmueble. ¿Inmueble? Inmueble. Inmueble. Por inmueble. ¿Puede ser el nombre de la primera compañera que dijo? Dafne Bustamante. Ya, anotarla a Jared Dafne Bustamante. Muy bien. ¿Qué más me dice acá? Por si acaso acá ya pillamos que era un costo fijo por inmueble. Acá pillamos que era un costo fijo por, que era acá por impuesto. Pero, ¿qué más dice acá abajo? Se sabe también que el inmueble sufre una pluralidad dos años después del 4%. O sea, acá sigue siendo lo que es inmueble. Generalmente, puede que les venga así por separado el enunciado o puede que les ponga junto esto acá arriba y esto abajo. Pero en este caso vino acá. Lo que es con amarillo es costo fijo por inmueble. Lo que es plomo es costo fijo por impuesto. ¿Qué más me dice acá? El restaurante se mantiene activo con un siguiente personal. Acá me dice 10 meseros, 7 cocineros, el cual tiene un sueldo, bla, bla, bla. O sea, toda esta parte de acá, ¿qué tipo de costo fijo sería? Costo por mano. No entendí muy bien, pero sí que no hay para nadie. No sé si entendí. Mano. Entonces, ¿qué hacemos acá? Muy bien, era mano ahora. Ahora acá está muy obvio. O sea, acá no hay por qué preguntar qué costo fijo sería. Me dices, ¿se quiere realizar un préstamo de 2.300 dólares? Teniendo las siguientes opciones. Acá no se preguntan en qué costo fijo era. Ya te saben al tiro. ¿Qué sería esto? Interés, ¿no? O préstamo, ¿no? Entonces, como pueden ver acá de los colores, ¿cuántos costos fijos existe en el examen de acá? En este modelo. 1, 4, 2, 3, 4. Muy bien. O sea, en teoría, acá existe 4 costos fijos. Pero el examen del semestre pasado y el anterior semestre siempre les ponía 3 costos fijos. Para que no sea muy largo, ¿no? Porque hacer 4 es largo. Y esto es largo. Porque esto va a demorar para su tiempo ahorita. Ya. Y claro, acá están los que, lo inciso A, B, C. Eso lo dejamos para después. Comencemos la resolución. ¿Qué es lo que hago primero? Bueno, lo primero que hago es, ¿qué costo fijo vi primero? El que está amarillo. Este costo fijo. Inmueble. Muy bien. Entonces, ponemos acá lo que es costo fijo. Yo lo pongo, costo fijo por inmueble. Para que sepa que es de inmueble, ¿no? Y voy a empezar a resolverlo, ¿no? Muy bien. Inmueble. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Debo copiar todo lo que es el costo fijo por inmueble. Y lo que era inmueble, ¿se acuerdan? Que era de color amarillo, ¿no? Les comento que hace el repasado tenía una alumna que se llevó todos sus resaltadores, no sé, lapiceros con color y se puso a leer todo el examen. Y sí estuvo bien. La ING dijo, si usted se puede guiar así con color y todo, hágalo, no hay problema, ¿no? Así que depende de ustedes cómo pueden aprender mejor. Si lo pueden llevarse de colores, último así nomás, al ojo le pueden hacer igual. Está bien, no hay problema. Depende de cómo ustedes puedan verlo mejor. La ING no dice nada sobre eso. Así que pongamos acá sin color. Eso lo pongo de color rojo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora, ¿qué es lo que hacíamos en el costo fijo por inmueble? ¿Qué es lo que debo sacar de este enunciado acá? La fecha y el valor de la compra. Muy bien. Yo entendí lo que era la fecha o el año y luego entendí lo que era el valor de la compra, ¿no? Como hablan todos juntos, no sé a quién darle la participación. Así que cuando hable solo uno, le plantamos porque no podemos identificar a quién. Ya, pero si sabes a quién habló primero, plantale un punto ahí. Y yo. Ya, entonces, ponete un punto. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Muy bien. Dijimos, lo que nos importa es el año y el valor de la compra. Este enunciado acá, debo leer en qué año lo compré. Y veamos, por la adquisición de un inmueble, el 07, el 07 del 2017. Muy bien. Entonces, ¿en qué año lo compré? Yo lo compré el año 2017. Así que acá voy a poner, pongo el color negro, 2017. Muy bien. ¿Y en cuánto es el valor de la compra? Muy bien. A un precio de 35 mil dólares. Esto acá es, el precio es el valor de la compra del inmueble. Muy bien. Así que pongo esto acá. Y el valor de la compra era 35 mil dólares. Perfecto. Así que esto le quito el tamaño. Bueno, el color negro. Y bueno, ¿se acuerdan que el costo fijo por inmueble? Había dos formas, como me pueden preguntar. Una que me dé el cuadro de depreciación y plusvalía. Y la otra manera es que yo pueda armar mi cuadro de depreciación y plusvalía. En este caso, como pueden ver, no me dio el cuadro, pero me dio un montón de palabras para que yo pueda armar mi cuadro. Y veamos qué es lo que me dice. A ver, el cual sufre una depreciación constante del 2%. Muy bien. Yo sé que va a sufrir una depreciación constante del 2%. Así que esto lo voy a poner de color lila. ¿Y qué más? Se sabe también que el inmueble sufre una plusvalía dos años después. Entonces, pongo acá que sufre. Solamente me dice acá una plusvalía. No me dice sufre plusvalía cada dos años. Es muy diferente. Me dice solamente que sufre una. Así que pongo esta una. Y acá pongo sufre una plusvalía dos años después del 4%. Así que esto lo voy a poner de color celeste. Y bueno, armemos el cuadro acá. Con la flojera voy a buscar un cuadro que yo armé. A ver, ¿dónde armé un cuadro? Bueno, yo armamos un cuadro en la ayudantía número 1. Si mal no recuerdo. La ayudantía 1. Tanto la ayudantía 1. Costos. Y la ayudantía 1 era. Ah, lo hice en PowerPoint. Ya no importa. Ya. Y voy a copiar ese cuadro acá. Porque estoy ya mal humor. O sea, bueno, esto lo voy a copiar. Y esto lo vamos a poner en la parte de acá. Muy bien. Acá, a ver, así. Creo que así ya. Bueno. Entonces, esto voy a quitar el color. Bla, bla, bla. Y bueno, el tamaño lo vamos a poner a lo que es número 12. A lo que es Arial. Y ahora quitamos esto más por acá, por acá, por acá. Y ahora tiro esto por acá. Ya salió así. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Me dice el enunciado, sufre una depreciación del 2%. Claramente, depreciación constante, ¿no? Así que pongo acá en mi cuadro 2017, 18, 19, 20 y 21. Muy bien. Como es una depreciación constante del 2%, acá en el cuadro voy a poner 2, 2, 2, 2, 2. Ahora, ¿qué más me dicen? Se sabe que el inmueble sufre una plusvalía del 4% dos años después de la compra, ¿no? O si no, dos años después, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde va a ir la plusvalía? O sea, yo también que pongo en el año 2019. 2019. Muy bien. Era un compañero que habló primero. ¿Cuál es su nombre? Uy, yo. Ya de vuelta, ponete otro punto, Jared. Entonces, acá lo que hacemos es ahora hacer el cuadrito y ya. Una vez ya armamos el cuadro de acá, como pueden ver, Bueno, pasamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que hacíamos? A ver. ¿Alguien se acuerda? El valor de la compra lo multiplicábamos por... Bueno, el año 2017 lo ponías normal, el valor de la compra, y recién ponías el 2018. Con el del anterior año, el 2%. Ya, perfecto. ¿Cuál es tu apellido o nombre? ¿Nombre completo? Dafne Bustamante. Ponerle, Jared, otro punto de participación a Dafne. Entonces, como bien dice la compañera, esto lo vemos en la gigantía 1. Lo que hacemos es ponemos el año en el cual hemos comprado, que sería el 2017. Eso lo ponemos igual. ¿Y cuánto sería el valor del inmueble el año 2017? Uno más chiquito. Era 35.000, ¿no? Muy bien. 35.000. Lo voy a poner acá. Ahora, bueno, para no rayar como rayábamos antes, hagamos algo que se puede entender. Sabemos que para el año 2018 voy a ocupar los datos del año anterior, ¿no? Entonces, para hacerlo más o menos didáctico esto. ¿Dónde estamos? Ponemos acá un lápiz. A ver, a ver, a ver. No me acuerdo cómo hacía esta cosa acá. Yes. Entonces, para el año 2018 voy a ocupar los datos del año anterior, que sería del 2017. Y esto voy a, entonces, lo que digo acá es lo siguiente. 35.000, lo voy a copiar. Y ahora voy a poner la formulita. ¿Se acuerdan que hay una fórmula? Así que vamos acá al formulario. Entonces, al formulario 2012, perdón, 2021, semestre 2. Y la fórmula era el valor de la compra, uno más menos el porcentaje de depreciación y plusvalía sobre 100. Siempre que sea de este plusvalía, voy a ocupar el signo positivo. Y si es depreciación, voy a ocupar el signo negativo, ¿no? Así que esta fórmula la voy a copiar. Y la vamos a poner en la parte de acá, a ver. Muy bien. Yes. Perfecto. Entonces, ahora lo que hacemos es poner este 35.000 y voy a aplicar la formulita acá. Entonces, esto lo voy a copiar. Esto lo pongo por acá. Y la pregunta es, ¿será que ve acá positivo o negativo? Negativo. 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 Muy bien. Dale, digo positivo. ¿Quién fue la primera compañera que dijo negativo? Sara, que veo. Ponerle Jaret a Sara otro punto. Muy bien. Entonces, hasta acá ya lo que hago es poner el valor. ¿De cuánto era? Del 2%. 2. Y si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto sale eso? Sale 3.400. 34.300. 34.300. 34.300 clavado. Muy bien. Perfecto. Entonces, damos igual, le damos igual. Y este es el valor para el año 2018. Ahora hacemos para el año 2019. Acá pongo 2019. Y voy a ocupar el dato del año anterior. Es decir, este valor lo voy a ocupar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora voy a aplicar la formulita. Como pueden ver, esto voy a ocupar de vuelta. Y para el año 2019 voy a ocupar los datos del año anterior, que serían los datos del 2018. Entonces, vuelvo a aplicar de vuelta acá la formulita, que era 1 más menos el porcentaje de depreciación o plusvalía que existía. Entonces, acá como sigue siendo depreciación, ocupo el negativo. Y la pregunta es acá, ¿cuánto va a ir? Si veo acá el 2019, voy a ocupar los datos del año anterior, que sería el 2%. Así que pongo acá de vuelta el 2. Y esto lo meto a la calculadora. Y ahora esto, ¿cuánto le sale, por favor? Si lo pueden calcular. 33.114. 34. 33.114. 614. 614. 614. ¿Hay decimales o clavados? Clavados. Tín decimales. Muy bien. Entonces, como pueden ver, este valor de acá se repite allá abajo. Así que pongamos de color para que puedan entendernos. Esto lo pongo acá de vuelta con este color. Muy bien, pasemos ahora al año 2020. Para el año 2020, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a ocupar los datos del año anterior. Pero como pueden ver acá, en el 2019 existe una depreciación y aparte una plusvalía. Entonces, lo que se hace es ocupar la plusvalía, ya no la depreciación. Entonces, acá pongo 2019 y voy a ocupar los datos del año anterior. Un momento, por favor, tengo una llamada. Ya, ahora sí, como les decía, el año 2020 voy a ocupar los datos del año anterior, que sería del 2019. Entonces, debo ocupar este valor de acá, que se encuentra, y lo voy a copiar en la parte de acá. Ahora, voy a ocupar de vuelta la formulita, que se encuentra acá. Y pongo acá. Ahora, en este caso, acá, como pueden ver, tengo depreciación y plusvalía. ¿Qué voy a ocupar? Como ven que os reíen, voy a ocupar la plusvalía. Si ocupo plusvalía, es signo positivo. Y acá es de vuelta del 2%. Esto lo meto de vuelta a la calculadora. ¿Y esto cuánto le sale? Que no es 4. No es 4, disculpe. Muy bien, excelente. ¿Cuál es el primero que se dio cuenta? Era una compañera. Yo, Dafne. De vuelta, otro punto a Dafne. Viene que estar tan... Así, mientras la identidad va a hacer una otra cosita, voy a tratar de equivocarme a la intencional y va a haber... Y ahí van a ir ganando puntos. ¿Les parece o no? Beleza. Muy bien, ya. Entonces, la parte de acá, ¿cuánto sería? Si lo pueden calcular. 34.958.56, ¿no? 34.958.56, ¿no? Uno por uno. 34.958.56, ¿no? 34.958.56, ¿no? Ya, este... Para dictar los valores que diga solamente una persona, ya, porque no se puede entender cuando todo el mundo habla. ¿Les parece? Ya. Entonces, acá es 34.958.56. ¿Alguien puede confirmar este valor? ¿Sale eso? Sí, sale. Como pueden ver acá, este valor de acá se repitió en la parte de abajo. Vamos a ponerlo con colores, para que la persona que nunca ha entrado y o antiga, por lo menos, pueda entenderlo. Se repite en la parte de acá. Ahí no peleen. Ya. Podríamos usar color rojo. No creo que no se puede. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Voy a sacar para el año 2021. Entonces, copio acá, pongo 2021. Y ahora voy a poner... Voy a sacar el valor. Voy a ocupar este dato de acá. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora voy a ocupar la formulita. La pongo acá. Y ahora, en el caso de acá, como pueden ver, para el 2021 voy a ocupar los datos del año anterior. Esto voy a copiarlo. Y lo voy a poner en la parte de acá. Yes. Algo así. Ya. Ahora, esto acá va a ser, como es de apreciación, signo negativo. Acá va a ser el 2%. El 2. Y si ustedes lo pueden calcular, ¿cuánto les sale esto? 34. 24. 259. 259. 259. 359. 259. Ya. Toma 38. 8. ¿Sale eso? ¿Alguien puede confirmar? Sí. Sí sale eso. Sí sale eso. Entonces, acá lo pongamos de vuelta el color, para que se vea con colores verde. Y acá otro verde. Ya, para que se vea qué estamos haciendo. Muy bien. Entonces, acá les pregunto. Si en el caso que el ejercicio, bueno, o me daban mi cuadro y acá me da 2022, 23, 20, 2030, y tenía acá, no sé, pongámoslo, aunque sea 20 o 15. ¿Será que voy a ocupar estos datos acá o no? No sé. Eso. O sea, no importa que acá no exista nada. Algunos me decían a mí, Perwin, el cuadro no me da 2021. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? ¿Acaso lo vamos a ocupar? Le decían. Así que esos pequeños, esa pequeña cosita puede pasar, ¿no? Puede que el examen no les dé el año 2021. Ustedes, por más que no leen, no lo van a ocupar, ¿no? Solo van a ocupar los datos del 2020. Así que no es indiferente si acá me da un valor o no me da nada. Nunca lo voy a ocupar, ¿no? Entonces, rápidamente acá lo que voy a hacer es poner, ¿no? Acá voy a decir que mi costo fijo, perdón, mi costo fijo por inmueble va a ser de ese valor. Recuerden, pongo acá costo fijo por inmueble y voy a copiar este valor de acá. Muy bien, esto lo pongo acá. Y con esto hemos calculado el primer costo fijo de este ejercicio completo. Ahora, la pregunta acá que yo hago es lo siguiente. Si ustedes miran en todo el ejercicio, como pueden ver, acá me dicen que el costo de producción del valor unitario es de 80 bolivianos. Está en bolivianos, en bolivianos, en bolivianos. Esto acá está en bolivianos. Esto acá está en bolivianos. Y acá está en dólar. ¿Qué me conviene? ¿Será que debo llevar este dólar a bolivianos o debo llevar los bolivianos a dólares? Mejor es llevar los bolivianos a dólares. Muy bien, siempre debo llevar los dólares a bolivianos si es que tengo más bolivianos que dólares, ¿no? Ahora, si es que el costo acá les da, no sé, pongamos que acá les dio puro dólar, ¿no? Bueno, ese caso puede que lo llene a bolivianos, pero este caso es más fácil llevar el dólar a bolivianos. Eso siempre ha sido así, ¿no? Siempre véanlo así, de esa manera. Bueno, y si el enunciado en ninguna parte acá me dice de cuánto es la tasa de cambio o el tipo de cambio, rápidamente yo digo lo siguiente. Si es que no me dice nada, yo digo que un dólar es igual a siete bolivianos. Si es que el enunciado no me dice nada. Pero si es que me dice el tipo de cambio, seis coma noventa y tanto, ocupo este valor. Pero por lo general, estos últimos cuatro semestres, o bueno, dos años que yo pasé, siempre le decía que un dólar es igual a siete bolivianos, para que no exista problema con los decimales. Digo, mejor háganlo a siete bolivianos. Así que siempre es un dólar igual a siete bolivianos. Solamente en esos modelos antiguos de la era de antaño, ahí decía seis coma y pico, ¿no? Con noventa y tanto. Pero lo que somos la nueva generación es las siete bolivianos con la INGEL. Así que pongo acá un dólar igual a siete bolivianos. Si ustedes pueden sacar, por favor, una persona, no me digan varios. ¿Me puede dictar cuántos veces? Doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos quince. Ya, ciento cincuenta y nueve mil. Doscientos treinta y nueve mil ochocientos quince. Ochocientos quince. Coma, otra clavada. ¿Sesenta y cinco? Sesenta y seis. Ya, sesenta y seis. Bolivianos, muy bien. Entonces, acá lo que tengo es el costo fijo por inmueble. Acá se va dólar, acá se va dólar y me queda en bolivianos. Si quieren, lo pongamos acá en color. Bueno, lo vamos a encuadrar después. Ya, hasta acá alguna pregunta a este costo fijo. Sería coma setecientos dieciséis auxiliar. ¿Coma setecientos dieciséis? Sí. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Sí, sale. Sí, sale. Ya, muy bien. Entonces, pongo acá el sin relleno. Y este es mi costo fijo por inmueble. No hay pregunta. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguien se perdió en una parte? No, no. Muy bien. Bueno, pasemos a lo siguiente. Ahora, ya una vez yo identifiqué el costo fijo por inmueble, debo hacer el costo fijo que me sigue. ¿Qué sigue aparte? Está acá el color plomo. Tengo acá un costo fijo por impuesto, como ustedes decían, ¿no? Entonces, yo acá pongo, voy a copiar. O sea, no es necesario que ustedes pongan, por si acaso, este enunciado en su examen, ¿no? Pues, hay algún caso, un compañero que se ponía a copiar de vuelta el enunciado y le decía, no, no haga eso. O sea, esto no haga. Acá ustedes pongan costo fijo por inmueble y pongan de golpe año, valor de la compra y su cuadro, ¿no? No pierdan el tiempo copiándole enunciado o nada por el estilo. Solamente el desarrollo. Ya, eso quiero decirlo. Para que no pierdan tiempo, ¿no? Entonces, acá lo que voy a hacer en otra hoja, para que no se parezca tanto. Esto voy a copiar. Ahora, pongo costo fijo por impuesto. Impuesto, muy bien. Y, bueno, el costo fijo por impuesto, como pueden ver, es de color plomo, que hice esta parte acá. Así que esto lo voy a copiar, lo voy a poner y lo voy a copiar en la parte de acá. Entonces, acá le quité vuelta el color y, bueno, empezamos. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? ¿Se acuerdan qué es lo que me importa saber del costo fijo por impuesto? ¿Qué es lo que debo saber? Monto, interés, multa. Muy bien. Era monto, interés y multa. ¿Cuál es su nombre, compañero? José Armando Ramos. Ya, anotarlo, José Armando Ramos, un punto de participación. Pero, bueno, miren ustedes, Evo, y me dice acá, sin embargo, desde esa fecha no se han cancelado impuestos. No me dice cuándo lo compré, o bueno, o bueno, no sé, no me dice acá nada. O sea, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? O sea, acá, por si acaso, el enunciado que me decía, me decía por la adquisición de un inmueble y acá me daba la fecha en la cual yo compré el inmueble, ¿no? Así que esta parte acá la voy a ocupar, aunque sea por el momento. Esto voy a copiar de vuelta acá abajo. O sea, esto lo hago para que ustedes puedan entender, ¿no? En el examen no se pongan a copiar así enunciados de vuelta, ¿no? Es para que ustedes puedan entender. Así que esto lo pongo acá. Esto le quito el color. Y es por la adquisición de un inmueble el 07 del 07 del 2007. ¿Qué me dicen? Me dicen, sin embargo, desde esa fecha no se han cancelado los impuestos. Por favor, Suba. Como dice el enunciado, desde esa fecha no se han cancelado los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es lo siguiente. Muy bien. Como dijo el compañero, voy a poner lo que es el monto, lo que es acá el interés y lo que es la multa, la multa, la multa. Está muy bien. Acá pongo interés, monto, multa. Esto lo pongo en color negrita y color azul que me gusta. Muy bien. Entonces, ¿de cuánto es el monto? Si leemos la parte de acá, el monto era de 500 bolivianos. Así que esto lo voy a poner de color amarillo con un interés de 1,5%. Así que acá pongo el interés era 1,5%. Y la multa, ¿de cuánto era? De 50 bolivianos. Pongamos de color plomo. Muy bien. Entonces, acá pongo el monto, 500 bolivianos. Pongo el interés, que era de 1,5%. Y pongo la multa, que era de 50 bolivianos. Ahora, la pregunta que les hago. ¿Se acuerdan que había dos tipos de cómo hacer impuestos? ¿Cuándo era pasado la fecha y antes de la fecha? ¿En qué tipo estamos acá? ¿La forma 1 pasando el 14 de abril o la forma 2 antes del 14 de abril? Pasando el 14 de abril. Pasando. Pasando. ¿Cuál es otro punto de participación? Sí, sí, yo. El que yo conozco fue el otro compañero. Ah, ya. Entonces, tu nombre, por favor. Álvaro Sandoval. Ya, anótalo. Álvaro Sandoval, otro punto. Un punto de participación. Ya, como pueden ver, ¿verdad? No era 4 de abril en vez de 14. Era 4 de abril, no me acuerdo. Veamos la identidad, ¿verdad? 4 de abril. 4 de abril. Era 4 de abril. Muy bien. 4 de abril. Era 4. Sí, 4 de abril. Entonces, estamos pasando el 4 de abril. O sea, claramente es acá que estamos el 07, el 07, ¿no? Así que pongamos esto de color, no sé, color rojo. Ya. Ahora, lo siguiente. ¿Qué me dice esta parte? Me dice que desde esa fecha no se han cancelado los impuestos. Es decir, que del momento que yo lo compré, yo no he pagado ni un impuesto. Entonces, acá hacemos un cuadrito. La próxima clase vamos a ver un enunciado que me diga que se pagó impuesto a tal tanto y después de tal año no se pagó hasta tanto, tanto. O sea, una historia más larga. Eso lo vamos a ver la próxima yuantía. Pero por esta yuantía, el enunciado me dice que no se pagó desde el momento que lo compré. Entonces, acá hacemos nuestro cuadro. Acá voy a copiar este cuadro acá que estabas y lo vamos a poner en la parte de acá. Muy bien. ¿Se acuerdan que hasta el formulario que les mostré les decía que la forma más fácil de hacer un costo fijo por impuesto era la siguiente, ¿no? Primero debo ver si me encuentro antes o después del 4 de abril. Y bueno, debe hacer un cuadro como este. Que tenga los años, gestión, el monto, el interés, la multa y el total. Ahora lo que vamos a hacer, este cuadro ya lo tengo en la parte de acá. O sea, está yuantía número 5. Y lo que hago acá es ponerle, esto pongo acá, voy a borrar todos estos datos de acá. Y lo borro, lo borro y lo borro. Y ahora voy a crear más. Acá le voy a insertar. No, hacia abajo. No sé por qué me sale feo esto. ¿Qué salía mejor? Acá pongamos, entonces pongamos acá insertar un cuadro hacia debajo. Ahora sí. Y esto de vuelta, otro cuadro hacia abajo. Este, le pregunto, Lucas le enseñó por Excel o le enseñó así, los que van a ayudar a ti, Lucas. Porque se puede hacer igual por Excel. Solo que no les enseñé, porque para qué enseñarle Excel si no, no por Excel, el examen es presencial, no. Así que, no da, pero no, no hay chiste así. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿En qué año? Bueno, cuando lo compramos el año 2017, yo lo que voy a hacer rápidamente, como yo lo compré pasado, pasado. O sea, después de lo que es el 14 de, perdón, el 4 de abril, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer acá? A ver, alguien que se acuerde, que nos dé iluminación para que se gane su participación. ¿Qué es lo que se hace acá? Anotar el año en el que lo compró el inmueble. O sea, que lo pongo, o sea, que puedo anotar el 2017. No, no, en la gestión, en la gestión se pone el año que compró el inmueble y se paga el impuesto al otro año, 2018. Muy bien, ya. Entonces, usted me dice que está así, que el año 2018 voy a pagar el impuesto del 2017, ¿no? Eso me quería decir, compañero. Sí. Muy bien. ¿Alguien que no esté de acuerdo en eso? ¿Alguien que me diga de otra forma? ¿O está bien eso? Eso lo vimos en la juventud anterior. Ya. Auxiliar, buenas tardes. ¿No sería el año de la compra colocado en el año y la gestión sería el año anterior? O sea, el año 2016. A ver, pongamos acá tu caso. En este caso voy a decir que le pongo acá el año 2017 y acá pongo la gestión anterior, ¿cierto? Eso te quería decir. Muy bien. Entonces, ahora veamos. ¿Qué dijimos? Este, yo cuando compro un inmueble, pongamos a ver en el formulario. Yo cuando compro un inmueble, se supone que estoy comprando con los impuestos al día. Porque yo no puedo comprar un inmueble, cualquier cosa, si es que debe no sé cuántos años de impuesto. Bueno, acá para la materia. No se puede comprar. Siempre que yo compro algo, se encuentra al día su impuesto. Y yo cuando lo compré, a ver, yo lo compré el 07 del 07. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Yo lo compré el 07. El 07 es julio. Yo lo compré el 07 de julio del 2017. ¿Y qué dijimos acá? Ya me la parto acá. Si yo compré pasado el 4 de abril, en este caso, el 07 de julio, está pasando el 4 de abril. Se encuentra por acá ya antes. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo esperar al año siguiente, la otra gestión, digamos. Es decir, yo el año 2018, el 4 de abril del año 2018, voy a pagar mi impuesto de la gestión anterior, que sería del 2017. Así que lo que dijo el compañero de acá, está bien. Yo el año 2018 voy a pagar mi impuesto de la gestión 2017. Así que es por eso. No, no es. De esta manera está mal, digamos. ¿Por qué está mal de esta manera? Porque ya pasó el 4 de abril, digamos. Si podía comprar, no sé, pongamos enero, sí estaría bien, digamos. Bueno, pero como no, está mal. Así que, por favor, compañero, su nombre del primero que dijo. De este caso acá. Ramos Díaz, José Hermano. Ya, anotalo, Jaret Ramos Díaz, José Hermano. De todas maneras, pueden ver la yugantía anterior. Ahí explicamos detalladamente cómo se hacía esto. Así que pueden verlo. Se invita a ver lo que no han visto de yugantía. Vean la yugantía y van a estar más informados. O sea, entonces, el año 2018, yo voy a pagar la gestión, el impuesto del año anterior, que sería 2017. Una vez yo sepa esto, lo demás es mecánico. Acá pongo lo siguiente, 2018, 2019, 2020. Y acá acabó todo. Esto lo voy a borrar. Porque se supone que el año 2021, yo voy a pagar la gestión del año anterior. ¿Y cuál gestión sería? Sería la gestión del 2020. Ahí acabaría toda esta parte de acá. Así que esto lo voy a borrar. Eliminar, a ver, eliminar la fila. Muy bien. Y bueno, lo que hago ahora es rellenar el cuadro. Relleno el cuadro. ¿De cuánto era el monto? De 500 bolivianos. Pongo 500, 500, 500, 500. Ahora pongo el interés. ¿Cuál era la fórmula del interés? La fórmula del interés para el costo fijo por impuesto era la acá. Una más interés sobre 100 sobre los años de la deuda. Así que copio esto acá. Y esto lo voy a poner en la inventía de acá, la inventía 5. Acá, en el interés, ¿de cuánto era el interés? El interés era del 1.5%. Y esto acá voy a borrar. Los años, pongamos. Ahora, esta fórmula acá se va a repetir para todos los cuadros de acá. Se pone acá, se pone acá y se pone la parte de acá. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, no, no y nada. Muy bien. Ahora pongo acá lo que es la multa. ¿La multa de cuánto era? De 50 bolivianos, 50 bolivianos, 50 bolivianos. Y les pregunto, ¿acá debo poner la multa? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, porque está pagándolo prácticamente en el año. Está al día. Exactamente. ¿Cuál es tu nombre completo, por favor? Jaret. Jaret, otro punto. Ya, muy bien. Acá no se pone la multa. ¿Por qué no se pone la multa? Porque se supone que estoy pagando mi impuesto al día. Es decir, el 4 de abril del año 2021 estoy pagando al día mi impuesto de la gestión 2020. Así que, por lo tanto, no existe multa. Le ponen ustedes en blanco, ponen una línea o lo que sea. No hay problema. Ahora veamos en los casos acá, en los años de la deuda. ¿Qué debo hacer acá? ¿Alguien te acuerda? Tiene que ir de cero. Del cero para arriba. Del cero para arriba. ¿Y por qué pongo el cero para arriba? ¿Cuál es la finalidad de hacer eso? ¿O qué me indica eso? Porque el cero significa que no hay deuda. Muy bien. Está pagando a tiempo. Ya está pagando a tiempo. La primera compañera que dijo que pongamos el cero para arriba, del cero uno para arriba, dijo, ¿cuál es su nombre? Naomi. ¿Yoselin y Solamayo? Pueden a Naomi y a Yoselin un punto de participación. ¿Yoselin? Solamayo. Solamayo. Ya. Entonces, sí, como decía la compañera, yo debo hacer de manera mecánica en el cuadro acá, siempre al último. O sea, está como mecánico. Siempre hagan su cuadro al último que dice 2021, año 2021. Le ponen acá al cero y van subiendo así, de uno en uno. Ponen cero. Acá ponen, si quieren, uno. Arriba dos. Así. Y así, viceversa. Para hacerlo más rápido, para que no. Ponen dos y acá ponen tres. ¿Por qué ponemos así? Porque se supone que el año 2021 estamos pagando a tiempo. No existe interés, no existe multa. Y bueno, del 2021, si voy de acá. A ver, podemos sacarlo. ¿Dónde está la línea? La línea. ¿Dónde está mi? A ver, esto no, no. Yes. Ahora, si quieren hacerlo por la lógica, lo hacían. Se supone que el año 2021, o si pago la gestión 20, para acá, cuánto va, cuántos años de deuda va, va un año, ¿no? Y si yo voy de vuelta a lo mismo, o sea, del 2019 va, por eso puse uno. Al 2018, ¿cuánto va? De acá va uno y va dos, por eso puse dos. Si yo voy, sigue avanzando, o sea, no sé por qué voy a seguir avanzando. Del 2020 al 2017, ¿cuántos años de deuda va? Va tres años. Acá uno, dos y tres. Es por eso que se pone acá uno, dos y tres. La manera más mecánica, abajo le pongo cero y voy subiendo uno en uno en uno en uno. O sea, para que no me deje tantas chipaderas. Es lo más recomendable que yo hacía. Y yo les recomiendo que hagan, digamos, para que no pierdan tiempo. Ahora, por favor, lo que van a hacer, lo siguiente. Este 500 lo van a multiplicar por esto de acá y lo van a sumar más 50. ¿Y cuánto le sale acá? O puedo estimarlo por calculadora y también todos los valores de acá. Ya lo he explicado, por si acaso, por calculadora. Hasta enviamos un video al grupo de cómo se hacía. Me dictan, por favor, con dos decimales. Bueno, con tres. ¿Cuánto le sale acá? 572,84. ¿Sale eso? 572,84. Sí. ¿Alguien puede? Muy bien. ¿Y el siguiente? 265,11. 1,11. Yo digo, de acá ya está mal. ¿Por qué está mal aún? Porque es algo ilógico que de 500 pueda bajar a 200. Se supone que acá, se supone que en 2021 pagué 500. Y no puede ser que de acá, o sea, que de 500 baje a 200, suba a 300. No, va a ir bajando poco en poco. Así que, de entrar, digo que esto está mal ya. Es 565,11. 511, muy bien. ¿Alguien puede confirmar ese valor? ¿Sale eso? Sí, es 565,11. Sí, es 565,11. Sí, es 565,11. Sí, es 565,11. ¿Alguien puede confirmar ese valor? Sí, es 565,11. ¿Alguien puede confirmar ese valor? Eso sale. Sí, me sale. Ay, ya, ya. Seguramente fue un error. Salgo de eso, señor. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el costo fijo por impuesto? El costo fijo por impuesto le diría que era la sumatoria de todo este cuadro acá. ¿Total? Ustedes ponen acá total, si quieren acá. Y ponen igual. ¿Y ahora cuánto es la sumatoria, por favor? De esta columna acá. 2,195,45. 2,145. 2,145. Ah, ya. 2,145. Muy bien. 95,45. 95,45 boliviano. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese dato? Sí, sale eso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Yo acá voy a poner que el costo fijo por impuesto va a ser un valor. Y ahora pongo acá. Esto lo voy a tomar por acá. Costo fijo por impuesto. Por si acaso, no es que le pongan acá MP. Yo, en algún caso, yo le ponía, me acuerdo, antes ponía costo fijo 1, acá costo fijo 2, costo fijo 3, 4 y demás. O sea, yo lo pongo acá para que sepan que es impuesto. Si alguien quiere, le pone acá costo fijo 2, digamos. Al de abajo, costo fijo 3. ¿Igual es válido? Sí, es válido, ¿no? Pueden poner 1, 2, 3 así sumando. O si quieren, pueden poner así impuesto EMB. Sí, así depende. O sea, no hay, no es fijo que si no ponen su tamale, depende de cómo uno lo puede ver. Y acá ponen el valor 2,195,45 bolivianos. Y así obtengo lo que es el costo fijo por impuesto. ¿Alguna pregunta que tenga hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro esta parte? Sí. Por si acaso, aquel que no le entiende, lo invito a que vea la ayudantía número 4, donde hicimos netamente costo fijo por impuesto. Así que de esta manera ya tengo acá lo que es el costo fijo por impuesto. Muy bien. ¿Qué más tiene el examen? Veamos acá. Y bueno, me topé con esto. El restaurante se mantiene activo con el siguiente personal. Y acá me da un chorizo, donde yo sé que este costo fijo por mano de obra. Entonces, esto hace un poco demoroso, pero hagámoslo a ver. Esto voy a copiar. Y acá, acá sí van a ganar participación. Tremenda participación. Pongo costo fijo por mano de obra. Mano de obra. Y ahora, acá lo que hago es copiar esta parte de acá. Y vamos a ponerlo en la parte de acá. Ahora esto le quito este color. Y ahora sin color. Muy bien. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hacíamos en un costo fijo por mano de obra? ¿Alguien que me pueda iluminar? La tabla. Ya, la tabla. La primera comida. ¿Qué es lo que hace en la tabla? ¿Qué es lo que viene en la tabla? La cantidad, los trabajadores, sueldo, factor y total. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, por favor? Naomi. Ya, no está la gente. A Naomi otra vez. Supremamente. Entonces, vamos a hacer la tablita. Acá tengo una tablita por acá. Así que esto lo voy a borrar. Y vamos a ir a mano con ustedes. Pero, ya subamos acá. Esto por acá no. Y bueno, esto. Esta tabla la voy a copiar. Lo voy a poner acá. Y como pueden ver, este es un poco más complejo. Antes era mucho más fácil. O sea, me daba dos cositas y ya estuvo. Pero antes no daba así. Así que comencemos a leer y a interpretar lo que está acá. Y bueno, veamos. Me dice 10 meseros y 7 cocineros. Entonces, esto lo pongo acá en lo siguiente color plomo. Yo sé que en el restaurante van a trabajar 10 meseros y 7 cocineros. Ahí no pongamos color plomo muy pelea. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que hago ahora es lo siguiente. No sé por qué no quiero esto. Ya. De los cuales. O bueno, acá me comí la A. Era cuáles. Se tiene una jerarquía según a la escala de sueldos. ¿Qué me dice? Me dice dos cocineros reciben un sueldo de 1,500 bolivianos. Así que esto lo voy a poner acá de otro color. No es una amarilla. ¿Qué más me dice? Me dice otros tres reciben un 20% más que los dos restantes. Entonces, pongamos esto de otro color. ¿Qué más me dice? No sé. 10. ¿Y qué más me dice? Y los que quedan reciben un 10% más que los meseros. ¿No? Así que pongamos eso. Los que quedan reciben un 10% más que los meseros. ¿No? Así que pongamos esto de verde. ¿Qué más me dice? Siendo el sueldo de los meseros de 900 bolivianos. Así que esto pongamos de color. ¿Qué me falta? Ya ver este color acá. Muy bien. Luego me dice, todos llevan trabajando desde el 23 del 08 del 2015. A excepción de los dos meseros cuyo sueldo es de 900 que ingresaron dos meses antes. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Antes de hacer este cuadro acá, voy a hacer otro cuadro opcional. Así que pongo acá un Excel para que lo hagamos. Bueno, voy a copiar el formato. Entonces, acá lo que vamos a hacer. ¿Se puede ver, no? El Excel. Lo que vamos a hacer es primero poner acá la cantidad. Bueno, acá vemos esto. Esto lo hago un poco más grande. Y esto va a ser los montos que un poco más grande para acá. Ahora pongamos acá un montón de cuadros. Bla, bla, bla. Y esto lo voy a poner de... Bueno. Ya, esto lo voy a copiar al Word. Donde está mi venta 5. Y ahora tengo esta parte acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer... Esto voy a borrar. No sé por qué está acá. Eliminar columna. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como pueden ver, vamos a poner acá primero lo que me hice. Me hice de amarillo. Dos cocineros reciben un sueldo de 1,500 bolivianos. ¿Cierto? Dos cocineros, ¿no? Así que acá vamos a poner lo que es... Ponemos dos. Acá lo pongo al medio. Voy a poner 13, muy bajo 11. No me gusta. Tres. Bueno, dos. Para nadie. Ya. Pongamos acá los primeros, los que eran los dos cocineros, ¿no? Pongo dos. Acá pongo los cocineros. Cocineros. ¿De cuánto es el sueldo? De 1,500 bolivianos. Muy bien. ¿Qué más? Otros tres reciben un 20% más de los dos restantes. Entonces, ¿qué pongo acá? Me hice tres. Acá pongo tres. Acá, ¿qué voy a poner? Voy a poner cocineros. Otros, ¿no? Otros. Muy bien. ¿Por qué? Porque dice que otros tres reciben un 20% más. Entonces, ¿cómo pongo esto? Yo pongo acá que va a recibir un 20%. Acá pongo una flechita, a ver, para que sea para arriba. Yes. Un 20%. Yes. Hasta acá. Un 20% más. ¿Qué dicen? Que los más que los dos restantes. Así que pongo acá cocineros restantes. Yes. Así que esto un poco más grande. Muy bien. Hasta acá. Ya. Tengo eso. ¿Qué más me hice? Lo de verde. A ver. Entonces, antes de pasar a lo de verde, me hice los que quedan reciben un 10% más que los meseros. ¿Y cuáles cocineros quedan? Acá tengo dos cocineros. Abajo tengo tres cocineros. ¿Cuántos quedan? Dos. Muy bien. Quedan dos cocineros. Acá pongo de vuelta el dos. Y acá voy a poner, como dice, cocineros restantes. Restantes. Muy bien. ¿Y qué me dice eso? Los que quedan reciben un 10% más que los meseros. Entonces, esto va a ser un 10% más que los meseros. Muy bien. Entonces, esto de vuelta lo voy a copiar. Acá lo voy a pegar. No sé por qué. Yes. Acá pongo esto acá. Y muy bien. ¿Qué más me queda aparte? Me dice, siendo el sueldo de los meseros, 900 bolivianos. Entonces, acá pongo, en los meseros, ¿tienen un sueldo de cuánto? De 900 bolivianos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos meseros acá hay? ¿Será que acá hay 10 o cuántos va a haber? 10 meseros. 8. 8, porque ahí dicen 2 meseros. ¿Cuál es el sueldo? Yo digo 8. Ramos. Ramos. Ramos, digo, ¿no? Creo que dijo 8. Muy bien. Ramos, ponerle un punto. ¿Por qué 8? Porque si leo el enunciado que me dice acá, todos llevan trabajando desde el 23, del 08, del 2015, a excepción de 2 meseros, cuyos sueldos es de 900 bolivianos. Entonces, acá va a ir 2 meseros, y su sueldo también es de 900 bolivianos. Y, ¿qué me dice el enunciado? Que trabajan 10 meseros. O sea, que acá no puede ir 10, porque si acá pongo 10, 10 más 2 son 12, ¿no? No cuadra. Así que acá va 8, por ese motivo, ¿no? Así que pongamos esto acá, excepción de 2 meseros. Así que esto lo pongo acá de otro color. Busquemos qué color no he puesto. A ver. Azul. Yes. Entonces, y de esta manera, si eso es lo complicado, hasta acá alguna pregunta que tengan, ¿está todo claro? ¿Dudas? ¿Preguntitas? ¿Se entendió esa parte? ¿Hola? Sí, se entendió, señor. Muy bien, muy bien, se entendió. Entonces, como pueden ver, esta de otra manera, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que hacían a mi venta era muy fácil, no sé, o sea, me daba tanta cosita que, pucha, no sé, así de fácil era todo. No, se puede complicar, sí, le voy a poner un poco de trampa, sí, como en este caso acá, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre hacíamos este cuadrito? Pero para este ejercicio era necesario hacer un cuadro como este. O tampoco no es necesario. Si alguien lo podía leer y hacer de un saque, está bien, ¿no? Pero yo veo que la mejor manera es que usted haga un pequeño cuadro y así ustedes podían ir leyendo y sacándolo. Ahora continuemos. Ahora, saquemos los sueldos. ¿Qué pongo acá? Yo acá voy a poner lo siguiente. Como ven acá, me dice que dos cocineros restantes reciben 10% más que los meseros. Así que acá voy a poner dos, pongamos acá, cocineros restantes, ¿no? Restantes. Y ponemos esta parte acá, 10% más que los meseros, ¿no? Meseros. Así que esto lo voy a copiar. Copio, copio y pego acá abajo. Esto lo pongo a flechita, ¿ya? Ahora, acá existen dos maneras como ustedes pueden hacerla. O sea, no es que solamente exista así y así nada más. A ver, lo que van a hacer acá ustedes o lo que pueden hacer acá es lo siguiente. ¿Cómo pueden interpretar esa parte? Diciendo que el sueldo de los dos cocineros es un 10% más que los meseros. ¿Cómo pueden llegar a interpretar eso? ¿Alguien que quiera ganar participación? ¿Cómo pueden interpretar esa parte? Solo va a ser un 10% más. Pero así es el literal. ¿Qué pongo acá para especificar eso? Yo lo hice así, 900. ¿Qué es el sueldo de los meseros? Muy bien. Por el 10% dividido entre 100. O sea, yo no, ya. A ver, dijiste vos acá esto. 10% sobre 100. 10 sobre 100, ¿cierto? 10 sobre 100, sí. Ya, eso lo ganan. ¿Y qué más? O sea, ganan 90. O sea, yo ganan 90 y lo sumo más los 900. Muy bien. Perfecto. Dijiste vos, más 900. Y esto sale igual, 990. Entonces, el sueldo de los meseros. Sí, sí, eso. Muy bien. 10% sería 90 bolivianos. Ajá. O sea, este de una manera muy bien. Por favor, tu nombre. Este, nombre completo. Ramos Díaz, José Armando. Ya, ponerle, Jaret, a Ramos Díaz, José Armando, otro punto. Está muy bien. Solo que está un poquito largo, pero está bien. O sea, como he dicho, cada uno puede interpretar de una manera que sale el resultado. Puede ser más largo, más corto, igual. Con que salga, sale siempre lo mismo. Yo les voy a enseñar acá de otra manera. Como me dicen que ganan un 10% más, ¿qué es lo que puedo hacer, amor? Lo que yo hago acá es lo siguiente. Copio los 900 bolivianos del sueldo. Y acá rápidamente puedo hacer lo siguiente. Puedo multiplicar más el 10%, 0.10, multiplicado por los 900 bolivianos. Y eso, si lo meten a la calculadora, le sale seguramente el mismo valor. Acá es más el 10%. Entonces, esto acá, el 0.10, es eso. ¿Y eso cuánto le sale? 990 bolivianos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Esa es una manera. El compañero Ramos, ¿qué hizo acá? Ponemos acá. Está bien, sale 990. El de acá, más corto, sale 990. ¿Pero qué pasa si yo no sé, ya tengo mucha práctica en esto? ¿Qué puedo decir? Es decir, yo digo que el 100% es igual a 1, y el 10% es igual a 0,1. Si me dice que su sueldo es 10% más, o sea, más, ¿qué es lo que puedo decir? Digo que 900, ya que el 10% está por demás, pongo 1.10. ¿Y eso cuánto le sale? Igual 990, ¿no? Como pueden ver. ¿Sale eso o sale eso? Lo ponemos acá 1.10. Esto lo ponemos en color rojo. Esa es otra manera. Y por último, por ahí no sé, yo ya soy más capo y quiero hacer una fórmula. Llego a lo siguiente. Pongo los 900 bolivianos, que es el sueldo de los meseros. Y si quiero, pongo acá esto. Luego pongo 1, que es el 100% más. Sea como factorizar, ¿no? Acá pongo de vuelta esto. Perdón. Y acá pongo lo que es el 10% sobre 100. Y eso le sale, ¿cuánto le sale? Sale 990 bolivianos, ¿no? Como pueden ver, acá existen tres maneras como pueden sacar ustedes. O sea, no es que solamente existe como medio ramo. O solamente así con 1.10. O no sé, ya ustedes vean cómo sale. Sale siempre lo mismo. Voy a poner acá un par de flechas para que vean que es lo mismo. Acá pongo esto. Si ustedes ocupan de esta manera. A ver. Y ahora ocupan de vuelta de esta manera. Pongamos acá. Sale lo mismo. Y por ahí me ocupa de otra manera. Igual siempre va a salir de la misma manera. Con que ustedes interpreten de diferente manera. El resultado no varía para nada. O sea, siempre es lo mismo. O sea, no puede variar. Si ya varía es que ustedes han interpretado mal, ¿ya? Y así le pongo acá esto. Y esto lo bajo hasta abajo. Como pueden ver, las cuatro maneras como pueden hacer son esas, ¿ya? Y sale siempre lo mismo. Bueno, acá no tiene un poco más. Yes. ¿Alguna pregunta sacada de cómo sacamos ese 990? Creo que se entendió, ¿no? Sí, se entendió. Muy bien. Pasemos al siguiente. ¿Qué me dice? Aparte, ya tengo acá, por si acaso, el sueldo acá era 990. Muy bien. Pasemos acá a los otros tres cocineros. Así que voy a copiar esto. Voy a poner la parte de acá. Acá, acá pongo tres. Y acá pongo lo que es cocineros, otros. ¿Cómo le puse, no? Cocineros, otros. Muy bien. Y eso me dice que va a recibir un sueldo 20% más de los restantes, ¿no? Entonces, acá lo voy a poner esto acá. Y voy a copiar esto de acá, en la parte de acá. Muy bien. Ahora, la pregunta de ahora es, ¿cómo saco el sueldo de estos tres cocineros? Si yo sé que reciben un 20% más que los cocineros restantes. Y de cuánto era el sueldo de los cocineros restantes, era de 990, ¿no? Por si acaso, acá, a ver, pongamos. Se puede acá. Bueno. No. 900. No se puede. Ya. Pero bueno, acá era 990, si puedo. Pongamos el robo. 990. BS. Esto es lo que calculamos, ¿no? Muy bien. Ya. Ahora, ¿cómo calculo los otros sueldos? ¿Cómo calculo el sueldo de acá? Eso es 990. 990. Y acá es por los 0,20. Por más 0,20. Más 0,20 por 990. Sale 1188. Muy bien. La primera compañera que dijo, por favor, nombre completo. Dafne Bustamante. Ya, de vuelta a la Dafne. Y hubo un compañero más que le seguía. Eh, era yo. Ya. Ese yo, tu nombre. Ya, Jerez, ponete otro punto. Ya. Está, como pueden ver, es lo mismo que acá. Solo que vamos a ocupar el sueldo de los cocineros restantes. Vamos a ocupar este 990. Así que pongo el 990 más el 20% del 990. ¿Y eso cuánto le sale, por favor? 1188. 1188, ¿no? Bolivianas. Acá, entonces, acá el sueldo era 1188 bolivianos. Hasta acá alguna pregunta que tengan, alguna dudita. ¿Está todo claro? Todo claro. Yes. Ahora recién voy a hacer el cuadro. Recién voy a hacer lo que estaba tanto anhelando. Hago el cuadro acá. ¿Cuánto de acá? 2, 4, 5. O sea, tengo que hacer 4 más. Así que pongo esto. Voy a insertar. Uno hacia abajo. Ahora de vuelta, otro hacia abajo. Y como pueden ver, es como mecánico. No solo que hay una otra trampita por ahí, ¿no? Insertar columna o fila de abajo. Ya tengo 4. Uno más. Insertar una columna hacia... O una fila hacia abajo. Muy bien. Entonces, lo que yo hago acá es poner. Primero pongo acá los 2 cocineros. Esto acá, ¿no? Cocineros. Y esto lo voy a bajar a 13. Muy grande. Esto no me gusta. Y ahí esto lo pongamos en 13. Yes. 2 cocineros. Acá pongo 3 cocineros. Otros 3. No sé por qué decirlo. Cocineros. Otros. Ahora pongamos acá cocineros restantes. Esto lo voy a copiar. Y esto lo pongo por acá. Y ahora pongamos meseros. Meseros por acá. Y acá meseros. Y otro por acá. La cantidad. Acá va a ir 2, 3. Acá pongo 2. Acá pongo 8. Y acá... No, pero acá 8. Acá pongo 8. Y acá pongo 2. Muy bien. Ahora los sueldos. Acá, ¿cuánto es el suelo de los 2 cocineros? Su sueldo era de 1.500 bolivianos. Acá el suelo era de cuánto? De 1.188 bolivianos. Acá de 990. 900. 900. Y esto acá voy a poner de color negro. Y bueno, lo que hacemos es lo que hemos visto en la Ivantía 3. Calcular el tiempo que vienen trabajando, ¿no? A ver, esto todavía no. Hasta acá hay una pregunta que tengan. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Sí, se entiende. Muy bien, muy bien. Ahora como sacamos el factor, veamos qué dice el enunciado. Me dice, todos llevan trabajando desde el 23, del 08, del 2015. Entonces, ¿cómo hago esto? Acá voy a poner esto. Voy a copiar. Acá, hasta acá. Entonces, pongo acá lo que es eso. Todos llevan trabajando. Esto lo pongo si quedan de color, no sé. Pongo color verdecito o azul que me gusta. Esto. Más grosor. Acá pongamos del 2015. Muy bien. ¿Qué es lo que hago acá? Como pueden ver, me dice todos, ¿no? Pero ¿qué más me dice aparte? Excepto los dos meseros. O sea, el factor para todos de acá va a ser el mismo. Excepto para la parte de acá. Acá va a existir otro factor. No va a ser el mismo que la calle, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuánto es? Acá es el 23 del 08 del 2015. Entonces, yo debo llevarlo al primero de cada mes, ¿no? Y por si acaso, acá para economía no existe 31 días ni 29 días. Para economía siempre es un mes contiene 30 días. No se diga más. Así que acá ponemos el 30 del 08 del 2015. Entonces, acá lo que voy a hacer, voy a ocupar una llave. Voy a poner la parte de acá. A ver, acá. Y bueno, la pregunta es, ¿cuántos días va del 23 al 30? Lo pueden hacer contando de la mano o lo pueden hacer de la siguiente manera. 30 días menos los 23 días más el primer día, que es el día trabajado. Pongamos acá el positivo rojito más. Y ahora, ¿esto cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? Ocho. 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 Ocho días. Muy bien. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? O alguien, por favor, se pone a contar con su dedo 23 así, 23, 24, hasta llegar al número 30. ¿Y me puede confirmar que sale ocho días? O sale siete. Sale ocho. Muy bien, sale ocho, ¿no? ¿Qué pasa si no le ponía acá el primer día? Estaría mal, ya le iba a pelar ahí. Y bueno, como pueden saber, yo como siempre he pasado, vi que muchos se olvidaban de poner acá el primer día. Ponían 30 menos 23, 7. Y yo miraba y... Ah, no, eso fue el anterior semestre. El siguiente pasado fue con tiempo exacto, ¿no? Pero cuando es con esta fecha es así, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Esta fecha va a ser el primero del 08 del 2015. Bueno, 09, ya no 08, 09. Ahora, ¿qué debo hacer? Yo debo llevar esto al primero de qué fecha. ¿En qué fecha estamos ahorita? Estamos en noviembre. Debo llevar al primero de noviembre del 2000. ¿2000 cuánto? Del 2015, por el momento. Así que acá calculé los días. Ahora voy a calcular lo que son los meses. Entonces, de acá ponemos esto acá. Salió pele, pero bueno. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? ¿Se acuerdan que hacíamos un cosito para atrás, para atrás, no? Voy a poner acá un lápiz. Para no hacerlo anotar. ¿Se acuerdan que decíamos que era algo así? Decíamos que el primero... O bueno, el 09, pongámosle el primero. Pongámosle el 09. Acá pongamos lo que es el 10. Sé que mi fea es letra, por eso no ocupo esto. Y el 11. Muy bien. Alguien que quiera ganar participación, ¿qué es lo que hacíamos después de esto? Alguien que nos quiera guiar. ¿Que se acuerdan? Hacíamos la flecha de 5 a 6, por ejemplo, 9 a 10 era 1, 10 a 11 era 2, y así. Ya, muy bien. Tu nombre, por favor. A ver. ¿Cuál es otro punto de participación? A este paso, a ver, no haré examen, parece. Ya. Por si acaso, ahora pongámosle el color rojo, el color rojo, el color rojo. No, no hay rojo ya. Ah, está por acá, formato color rojo. ¿Qué decíamos? Se supone que acá, como pueden ver, la parte de acá, del 23 al 30, ya sacamos los días, ¿no? Llegamos al primero. Supone que acá, el primero del 09, que sería septiembre, no voy a recibir nada. ¿Por qué no voy a recibir nada? Porque ya me están pagando acá los ocho días. Ahora, yo recién, el primero de octubre, el primero de octubre recién, me van a pagar mi sueldo por el mes de septiembre. Y el primero de noviembre, me van a pagar mi sueldo por el mes de octubre. Entonces, ¿cuántos sueldos yo voy a recibir? Yo acá voy a recibir, como pueden ver, un sueldo. Acá pongo uno. Y acá voy a recibir dos sueldos. Un momento, por favor, tengo una llamada. Ya. Hasta acá, entonces, son dos meses. Hasta acá, una pregunta que tengan, ¿alguna duda? ¿Se entendió por qué son dos meses? Sí. Ya. Como pueden decir, no existe un trabajo que te paguen por adelantado. O alguien conoce que te paguen por adelantado. O sea, que te paguen primero y después trabaje el mes completo. Si alguien conoce, me avisa para el trabajo para que deje de ser auxiliar y busque ese trabajo. Pero no existe el trabajo así. Siempre, primero hacer, después te pagan. Es por eso que son dos meses. Acuérdemos esto acá. Así que acá le voy a poner que son dos meses. Ya estamos claros, ¿no? Y ahora sacamos los años del primero, del 11, del 2015 al primero del 11, del 2021. Y alguien, por favor, me puede decir cuántos años hay que quiera participar, que se gane su punto de participación. Seis años. Seis años, ¿no? ¿Alguien da más, da menos? ¿Están seguros que son seis? Segurísimo. Muy bien. ¿Cuál es el primer compañero que dio seis? ¿Nombre? José Armando Ramos Díaz. Ponerle, Jaret, José Armando Ramos, otro punto más. ¿Por qué son seis? A ver, veamos. ¿Dónde está el lapicito? Muy bien. Como pueden ver, el 2015. Acá ponemos 2015. Ahora, acá pongamos 16, 17, 18, 19. Acá ponemos el 20, 21. Muy bien. ¿Por qué son seis? Hasta acá ya va uno. Va un año. Hasta acá va dos años. Hasta acá va tres años. Hasta acá va cuatro años. Hasta acá va cinco años. Y acá llega lo que son seis años. Como pueden ver, así, por favor. Flechita, flechita y así. Por eso son seis años. Hasta acá todo claro. ¿Alguna duda? ¿Por qué pusimos ocho? ¿Por qué pusimos dos? ¿O por qué pusimos seis? ¿Se entendió? Todo claro. Dios, señor. Ya. Muy bien. Ahí, esto lo borro, lo borro, lo borro. Creo que está mal. Muy bien. Por si acaso, si alguien no entendió, lo invito a que vea la ayudantía número tres, donde explicamos solamente esto. Si explicamos nada más, solo eso explicamos. Así puede verlo de vuelta y así va a tener idea de cómo sea. ¿Saben qué dicen? Ya, entonces hasta acá calculamos el factor. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es colocar la formulita. ¿Qué fórmula voy a ocupar? La fórmula del tiempo acá. Les comento algo. Les cuento que antes no existía esta fórmula. O sea, yo cuando fui a auxiliar este semestre recién se me dio por poner la fórmula. Porque antes ocupábamos de golpe la lógica. Poníamos año y tanto, ¿no? O sea, como yo vi la manera más fácil y ahí nació la fórmula. Les pueden preguntar si quieran, Lucas, ¿Lucas existía antes fórmula? Es decir que no. Recién lo implementé este año o este semestre. Así que esto lo pongo acá, le bajo el tamaño. No, más abajo, más abajo, más abajo. Hagámoslo abajo, pues. Hagámoslo acá abajo. El factor, ya. Esta es la fórmula, ¿no? Esta fórmula de acá, ponemos en 12, ponemos acá. Entonces, ¿qué tiempo va? Van 6 años, 2 meses y 8 días. Lo que hago acá es poner, copio de vuelta la fórmula, la pongo acá. Y en los años pongo acá los 6. En los meses, ¿cuántos meses? Acá son 2 meses. Acá, en los meses, acá son 2 meses. Acá son 2 meses igual. Y acá son 8 días. Y si ustedes meten todo esto a la calculadora, van a sacar lo que es el factor. ¿Y cuánto les sale? Por si acaso, en fracción, no en teo con decimales. 5,371 sobre 60. 5,531 sobre 60. 5,371. 5,331. 7,1. 7,1. Ya. ¿Está correcto? ¿Alguien puede confirmar? Sí. Muy bien. Entonces, este factor de acá lo voy a copiar y voy a poner a todos estos. Un factor, dos factores, tres factores, cuatro factores. Y bueno, esto queda hasta abajo. Por último, pongamos esto más abajo. No. No, esto pongamos acá. Esto lo voy a poner a la parte de acá. Y yes. Entonces, muy bien. La pregunta es, ¿cuál será el factor para el que está acá? Todos tienen la duda. ¿Cuál, qué factor pongo acá? A ver, ¿qué me dice el enunciado? Me dice, excepto dos meseros cuyo sueldo es de 900 bolivianos. Que ingresaron dos meses antes, así que esto lo voy a poner de color rojo, rojo de peligro, porque muchos no leen esto y lo que se podía haber hecho era poner este factor para toditos. Ya estaba mal, ya. Entonces, pongamos esto acá. Y esto ponemos acá. Este, esto acá. Voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Muy bien. Esto le quito el color. Pongamos color blanco. O sin color. Ahora, ¿qué debo hacer? Yo debo calcular cuál va a ser la nueva fecha. Y muy bien. Veamos acá. El 23 del 08 del 2015. Esta es la fecha que estaba acá. La fecha que todos han ingresado. Pero, el enunciado que me dice, ingresaron dos meses antes. La pregunta es, ¿cuál va a ser la fecha para estos que han ingresado dos meses antes? Y bueno, acá primero, ¿quién quiere ganarse participación? ¿Cómo creen que se debe hacer eso? Después lo hacemos conmigo. ¿23 del 06 del 2015? ¿0 6 del 2015? A ver, de vuelta. ¿23 del 06 del 2015? Eso me quería decir, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, eso era. Ya, eso era. Yo acá, bueno, vamos a hacer acá de vuelta la pizarrita. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo? ¿No es el 5? Dijo 06, compañero. Pero, espérame un momento. O sea, dos meses antes. Ajá, dos meses antes. O sea, voy a decir 05. Ya, uno dice 05 y otro dice 06, ¿cierto? Ya, algo así. Ya, ¿cuál es el nombre del compañero que dijo esto? ¿Y el de abajo? Jonathan González. González, pongamos. ¿Y el de abajo? Arnés. ¿Completo? No, que no lo escuché. Arnés. 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 Muy bien. Les comento que acá en la economía no hacemos esto y eso. Les voy a explicar con el lapicito. Lo que hacemos en economía. ¿Dónde está mi puntero, puntero, puntero? Ya. Se supone, se supone que el 20... No, acá no. Más bajito. Acá pongamos color. Quiero color no negro, azul. Se supone que... ¿Dónde está dibujar? Ya. Se supone... No quiere dibujar que... Ah, ya, ya. Se supone que el 23 del 08, ¿no? Vamos a hacer 8. Y me dice el enunciado, han ingresado dos meses antes. Entonces, ¿cómo hacemos eso, Erwin? Bueno, acá vamos a contar por días. O sea, ponemos acá esto, esto y esto. Se supone que de acá, primero de acá, vamos a ir acá. Acá va a ser el primero del 07. Y acá va a ser el primero del 06. 06. Entonces, el enunciado, ¿qué me decía? Me decía que han ingresado dos meses antes. Del 23 del 08 para acá, ¿cuánto va? Ya va a ir lo que es, ponemos un mes, ¿no? Ponemos acá va un mes. Ahora, del primero del 07 al primero del 06. Acá va a ir lo que son dos meses. Entonces, ¿cuánto sería la nueva fecha? La nueva fecha va a ser el 23 del 06 del 2015. Esto estaría mal y esto estaría mal. Acá en economía no vamos a contar los días. No, así el primero del 05 o el primero del 06. No, perdón, el 23 del 23. No, no, decimos. Acá decimos rápidamente el primero. Bueno, ¿qué pasaba si acá, por ejemplo, existía el primero del, acá sí, el primero del 09, ¿no? Y acá seguía abajo el primero del 010, ¿no? Muy bien. Si me decía, han ingresado dos meses después, lo que yo hacía era de acá hasta acá era un mes y de acá hasta acá eran dos meses. Pero me dirán, Erwin, del 23 al 01 apenas son ocho días, o perdón, siete días, ocho días. O sea, ¿por qué estás contando por un mes, Erwin? Porque en economía se cuenta como si fuera un mes, por más que sean días o no días. Por eso, si fuera dos meses después, sería el primero del 010 del 2015. Si fuera dos meses después. Pero como dice, dos meses antes de acá, voy a ir un mes atrás, va a ser el primero del 07. Y otro mes hacia atrás va a ser el primero del 06. Así que la forma que va a ser acá, la nueva fecha va a ser el primero del 06 del 2015. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó clara esta parte de acá? ¿Por qué 0106? ¿Se entendió esta parte? Les pregunto. ¿Ya está clara? Muy bien. Yes. Entonces, esta es la nueva fecha, por si acaso. Siempre tómenlo como está acá rayada. Del 23 acaba un mes, dos meses. Pero dirán, Erwin, te debería hacer aunque sea, no sé, los días. Pero no, siempre cuéntanos así. Y si veis dos meses después, de acá un mes, dos meses. Eso, por favor, le encargo. Ahora voy a borrar lo que está acá. Dónde está borrador y bueno. Esto lo borro, lo borro. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuánto vamos a calcular el factor? La nueva fecha, ¿se acuerdan que dijimos que era el primero del 06 del 2015? Del primero del 06 del 2015 al primero del 11 del 2015, ¿cuántos meses son? ¿Alguien que lo calcule, por favor, me dicen? Para ganar su participación. Cinco. Muy bien. Cinco. ¿Cómo se llama el nombre de la compañera? ¿Qué dijo cinco? Cristina Rosales. Ah, está la Jaleta, Cristina Rosales, cinco meses. ¿Alguien puede confirmar si está bien el cinco acá o no? Está bien. Está bien, ¿no? Se pueden hacerlo de vuelta acá por ahí. Ya saben, como el mismo procedimiento que hicimos acá, lo mismo lo hacemos acá. Ahora, son cinco meses, ¿no? Y bueno, lo que hacemos ahora es lo siguiente. Vamos a ir del primero del 011 del 2015 al primero del 011 del 2021. Y acá, ¿cuántos años son? Seis. 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 Muy bien. Y acá pongo seis años. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de acá? ¿Alguna duda? ¿Están todos claros? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el factor. Ah, les comento, como decía, esta fórmula no existía. Lo que hacíamos antes era lo siguiente. Poníamos así de golpe esto. No poníamos años ni meses ni nada por nada. Poníamos de golpe acá. ¿Qué se mantiene, no? No, no se mantiene. ¿Por qué no se mantiene? Porque estamos calculando la nueva fecha. Es lo que hicimos acá, rayado, no había hace rato. Era que estábamos calculando la nueva fecha y no se mantiene. Siempre que diga dos meses antes o dos meses después, no se mantiene. Ya, como decía, acá pongo cinco, acá pongo de vuelta otros cinco y acá pongo de vuelta otros cinco y acá no existen los días. Entonces, acá se borran los días y me queda este factor. Ahora, ¿cuántos hay, por favor? Si los pueden meter a su calculadora. 741 sobre 8. Sobre 8. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Sí. Ahora, por favor, no se olvide usted ponerle acá lo que es una flechita duvadécimo aguinaldo de punto A y una flechita de punto B. Eso no se olviden ponerlo. Ahorita no voy a poner porque me va a flojer a poner la computadora cuesta más. Ustedes ponen acá de punto A bajito de punto B. A este igual de punto A y de punto B. Bueno, lo que hacemos ahora es de factor de acá. Lo voy a copiar y lo voy a poner al cuadro acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Metemos a la calculadora. ¿Y cuánto sale eso? Van a multiplicar lo que es el número 2, multiplicado por el sueldo de 1.500 y multiplicado por el factor. ¿Y eso cuánto le sale? 268.550. 268.550. ¿Hay decimales o está clavado? Clavado. Muy bien. El siguiente, por favor. Van a multiplicar de vuelta. Van a multiplicar el 3 por el sueldo por el siguiente. 1.595.187 sobre 5. 1.589.000. ¿Qué más? ¿91.000? 95.000. Ya. 187. ¿Hay decimales? Sí. Sobre 5. No, yo te pido en decimales. Ah, ya, ya. Perdón. Perdón. 319.037,4. 37,4. Eso sale, Auxi. Lo que te cae. Lo que pasa es el 0. Ahí. No, a un lado. 319.037,4. Muy bien. Muy bien. Muy perfecto. El siguiente, por favor. Multiplican de vuelta el 2 por el sueldo multiplicado por el factor. 177.243. Ya, 177.000. 243. 243. 243. Ya. Muy siguiente, por favor. Calcúenme por el otro el siguiente. 644.520. 44.520. ¿Clavado o hay decimales? Clavado. No hay decimales. Es 600. El primero es 600. 600. Muy bien. El siguiente, por favor. 166.725. 725. ¿Existe decimales o está clavado igual? Está clavado. Ya. ¿Alguien puede confirmar todos esos valores están correctos? ¿Hay algún error? 8. Está correcto. Muy bien. Por favor, le encargo multiplicar por la cantidad. Hay casos que la gente... Yo creo que por los nervios también puede faltar, ¿no? No puedo multiplicar por la cantidad, ¿no? Y si ustedes no multiplican por esta cantidad, le va a salir otro resultado. Y la ingeniería lo que hace es, primero lo resuelve ella. Si es que su resultado, ustedes se alejan a ella por uno o cuatro decimal, igual está bien. Pero ya si se aleja por más de 100 o 1.000, ni fregando, pero ya le pone mal el costo fijo por mano de obra. Y ya no se va a leer nada de eso, ¿no? Así que le encargo que... Háganlo con calma, o sea, no lo hagan rápido. Háganlo con calma y le va a ir bien, ¿ya? Y bueno, ya tengo el costo fijo por mano de obra. Así que pongamos acá. Ponemos el costo fijo por mano de obra. ¿Quieren acabarlo o lo dejamos acá? No sé los demás, ¿qué dicen? No sé. Ahora, por favor, súmenlo antes de acabar esto. Súmenlo en esta cantidad. Toda la columna. Esto, majesto, majesto, majesto y majesto. ¿Y cuánto sale todo eso? Si lo suman, por favor, me dicen cuánto sale total. ¿Ya lo han sumado? Un millón... Un millón... Un millón... Quinientos... setenta y seis mil... setenta y cinco mil... setenta y seis mil... ¿Sí? ¿Cómo? Bolivianos. ¿Está correcto? ¿Sale eso? ¿Pueden confirmar? Sí, sale eso. Muy bien. Ponemos de negro. Control C. Acá ponemos... ¿Dónde está? Costo fijo, mano de obra. Acá pongo Control V. No, perdón. A ver, de vuelta esto, Control C y Control V. Y como pueden ver, este es el costo fijo por mano de obra, ¿no? Claramente lo que hacían maivantía, cuando hicimos maivantía 3, era muy básico, ¿no? Pero si ustedes aprendían lo básico, iban a poder continuar con esto y era más fácil, ¿no? Así podían pillar el costo fijo por mano de obra. Y bueno, a ver, vamos acá. Gracias. Gracias.